Un día hubo gran hambre en Samaria, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva rey señor mío. Y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella me ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro. Y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo, así me haga Dios, y aún me añada, si la cabeza de Eliseo hijo de Zafat queda sobre él hoy. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos. Y el rey envió a él un hombre. Más antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniera el mensajero, cerrad la puerta e impedirle la entrada. ¿No se oye tras él ruidos de los pasos de su amo? ¿No? Aún estaba él hablando con ellos, y era aquí el mensajero que descendía a él. Y dijo, ciertamente este mal viene de Jehová. Esto es todo por el día de hoy, espero que este video sea de mucha bendición. No olviden de suscribirse y de compartir este video si les gustó. Dios les bendiga.